Y este es el mundo de Bafalta. ¿Y la fruta? ¿Vio el precio de la fruta? La fruta y lo demás. ¡Qué robo! Bueno, después de todo, estos pequeños misterios son los que hacen variado a la vida. No funciona. ¡Qué susto! ¡Dios mío! Creí que estaba hueca. Estocolmo, Suecia, tiene construidos ya refugios antiatómicos, como para albergar a la mitad de la población. Asimismo, gran cantidad de fábricas han sido instaladas bajo tierra. ¡Qué dilema con los suecos! Uno no sabe si admirarles. ¿La ingeniería o el pesimismo? Grandes ondas que se producen en la superficie del mar. ¡Hola! Muy bien, este crucigrama promete. Veamos la siguiente. Hijo de Saturno y hermano de Júpiter, casado con Proserpina. El hijo de la del cuatro se casó con la novia del hermano y hay que ver la que se armó. Nunca el llanero solitario se sintió más solitario. Hola, Susanita. Venía por aquellas revistas que te presté. ¡Ah, sí, ven! Vamos a mi cuarto y las busco. 10 de noviembre del 66, 17 de julio del 66, 3 de enero del 67. ¿Qué tienes en estos frasquitos con fecha, Susanita? ¡Lágrimas! ¡Es mi colección de malos ratos! Hay una palabra de este crucigrama que no me sale, Manolito. ¿Tú no sabrás cuál es el símbolo químico de uranio? ¡Espera del uranio! ¡A ver del uranio! ¡Del uranio! ¡Pum! Felipe me ha entusiasmado con esto de las palabras cruzadas. ¿Me ayudan en mi primera experiencia? ¡Por supuesto! Bueno, primero las horizontales. A ver, seres fabulosos que... ¡Fabulosos los Beatles! ¿Tendrás un papelito para darme, Mafalda? Creo que sí, Miguelito. Aquí tienes. Son los únicos que tengo. ¿Te sirve alguno? Ah, no, de estos no. Yo quería de los otros. De los que sirven para comprar cosas. Pero eso es billete y no un papelito. Bueno, ¿cómo se llame? ¿Cómo hará para vivir sin contaminarse? ¿No? ¿Estás pensado? Gracias por ver el video.